Continúa el drama para los familiares del ganadero Oscar Mauricio Caicedo, de 35 años, quien se encuentra desaparecido con su hijo Juan Felipe, de 5 años. Al parecer, esta persona se transportaba en una camioneta Tucson, color blanca, desde la ciudad de Bucaramanga con destino a Codaz y Cesar, donde iban a establecer su residencia con su pareja. Michelle Torres, compañera sentimental de Oscar, dijo que Él me había llamado cuando iba por el trayecto de la Jagua Becerril, informándome que estaba sin gasolina, que le enviara plata. Sin embargo, a los pocos minutos no supe más de ellos. La mujer aseguró que se trasladó hasta un sitio donde probablemente podría estar, pero no los halló. Ante esta situación, fue ante las autoridades competentes para tratar de encontrarlos. Michelle Torres manifestó que Ha llamado entre reiteradas ocasiones al celular y sale apagado, y además que he recorrido la zona y he buscado en diferentes centros asistenciales y no encuentra una respuesta sobre el paradero de Oscar Mauricio Caicedo y la de su hijo menor de edad. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron sus respectivos chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.